Dos de cada tres medianas y pequeñas empresas en Tacna permanecen en la informalidad según estudios de la Dirección General de MIPES del Ministerio de la Producción. En el estudio que tenemos del Ministerio de la Producción, el nivel de informalidad es de dos a uno, es decir, de tres empresas, dos son informales y una es formal. Se calcula que en Tacna existen más de 40.000 MIPES informales. Principal causa para que micro y pequeños empresarios permanezcan en la informalidad es el temor a pagar impuestos y el desconocimiento en beneficios de la Ley de Promoción de MIPES. Debemos lo que es la orientación para que la gente y los emprendedores puedan tomar una decisión de formalizarse y puedan conocer cuáles son los beneficios de formalizarse. A fin de incentivar a los empresarios a la formalización, Municipalidad Provincial, Dirección de la Producción y Trabajo, Indecopi y SUNAT realizarán ponencias en regímenes laborales, régimen especial de contribuyente y registro de marcas. La campaña de formalización la tenemos prevista a llevar a cabo para este 23 de abril en el Ex Palacio Municipal a las tres y media. Vamos a contar con especialistas de las diferentes áreas que involucra para poder orientar la formalización de una MIPES. Con 20.475 MIPES formales, Tacna ocupa la 14ª ubicación de formalización empresarial MIPES a nivel nacional.